Empleados y ex empleados del periódico Campeche Hoy, propiedad del grupo tabasqueño Cantón Cetina, se manifestaron ante las oficinas de este medio informativo para protestar por la suspensión de los pagos de sus salarios y por el despido injustificado de varios de ellos a los que no les han pagado sus respectivas liquidaciones. Lorenzo García y Ana Cecilia Gutiérrez Arrochen, en nombre de más de una decena de empleados y varios despedidos, se plantaron a las puertas del medio de origen tabasqueño, ubicadas en un malecón de la capital campechana, para denunciar el incumplimiento de las obligaciones laborales. Denuncian que desde hace un año enfrentan problemas de pago de sus salarios, pues deberían ser quincenales, pero se los repasaban y les dejaban pendientes las quincenas que a duras penas se las cumplían, pero en los últimos seis meses la situación empeoró al grado de no pagarles ni un centavo, y en el cese de más de cinco empleados, a quienes despidieron sin mayor explicación ni liquidación. Aseguran que a los dueños de este medio les dijeron que no les pagan porque el gobierno del Estado les adeuda la publicidad oficial y que por ello se ven obligados a suspender sus pagos y a despedir a las personas, pero los empleados no les creen porque la misma situación enfrentaron a los trabajadores de esa empresa en otras entidades, acusan que fueron a conciliar su arbitraje y que prácticamente les dieron el avión para evitar dar entrada a su denuncia, la cual finalmente interpusieron, pero de antemano les advirtieron que es muy difícil que proceda, con imágenes de información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.